Bueno, señor periodistas, en realidad ahorita ya hemos entregado la nueva junta directiva que están viendo ellos todos los saneamientos de lo que es de la asociación de Vida del Trébol. Yo veo que la semana pasada han estado buscando todo lo que es grifería de las llaves del agua y las llaves de contraincendio. Hay dos personas que están haciendo excavaciones para poder ver el asunto de esos aparatos. El fluido eléctrico común, yo veo que en realidad van a traer una superestación para que pueda mover el motor. Me parece que se está demorando, pero ya la nueva junta directiva posiblemente está coordinada con el municipio para que pueda entrar en funcionamiento. Bueno, pues no, eso la alcaldesa dirá, pues no, por qué razón está demorando. No, pero como yo ya no soy de la directiva, anteriormente sí hemos estado coordinando, pero como hay ahora nueva directiva posiblemente están coordinados con ellos. Claro, que todo el Trébol está queriendo que termine pronto para poder ya ver otros trabajos. No, sí les veo que están andando, pero vuelvo a repetir que la nueva junta directiva posiblemente está coordinando. Bueno, ya las gestiones del mío ha sido, pues no, comencé con Bazán y he terminado con la señora Ana Kobayashi. Sí, pero no, nosotros hemos estado coordinando continuamente dentro del municipio. ¿Están contentos por parte de la población? Sí, la población, como en todo sitio, pues siempre se queja, ¿no? Papistas heridas, desagües, todo, siempre la autoridad, pues es el pagano. Pero, en realidad, nosotros lo que queremos es que se termine y que se avance, pues no. Yo, por mi parte, no, está trabajando a trabajar, está trabajando a nivel provincial. Y todos los pueblos también aledaños, ¿no? Que nos está apoyando por una parte a la terminación del agua y desagües.